Cómo duele querer a quien no te quiere, cómo duele amar a quien no te ama, cómo duele no ser correspondido. ¡Ey tú! ¡Ya tú sabes! ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Sabi Producciones! ¡Pablito Fernández! ¡Por todo el Perú! ¡Por todo el Perú! Me enamoré, me ilusioné de ti De ti falso querer Me decía que me amaba, me decía que me adoraba, pero todo era mentira Hoy quiero olvidarte, jamás recordarte, por siempre borrarte Porque tú me engañaste, de mí te burlaste y me traicionaste Como niño me engañaste, fingiste en amarme y no me valoraste Vete, anda y vete Vete, ya no quiero verte Vete, anda y vete Ya no quiero verte Ya no quiero verte Fingiste quererme Fingiste quererme Fingiste amarme Vete, anda y vete de mi vida 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 Ya no quiero ver Todo era mentira Me decía que me amaba Me decía que me adoraba Pero todo era mentira Hoy quiero olvidarte Jamás recordarte Por siempre borrarte Porque tú me engañaste De mí te burlaste Y me traicionaste Como un niño me engañaste Fingiste amarme Y no me valoraste Como un niño me engañaste Fingiste amarme Y no me valoraste Vete Anda y vete Ya no quiero verte Vete Anda y vete Ya no quiero verte Como un niño me engañaste Fingiste amarme Y no me valoraste Como un niño me engañaste Fingiste amarme Y no me valoraste Y no me valoraste Fingiste amarme Y no me valoraste Joven's Studio Y no me a Alison Gracias por ver el video